Ramiro Funes Mori llega a reforzar la defensiva del Cruz Azul. Cruz Azul enfrenta a Toluca en un duelo bien interesante también de esta jornada en el fútbol mexicano. Cruz Azul ha sido de las, si no es que la peor defensiva del torneo, Lalo, con el otro mellizo Funes Mori. Si ya juega, ¿mejoran sus opciones para derrotar al que ahora a la gente le gusta llamar el Toluca City por el gran fútbol que practica? Toluca City, nada más porque es el superlíder, ahora está arrancando el torneo. A ver, van 11 partidos, entramos en donde no empatan a cero, eso no quiere decir mucho, ¿verdad? Toluca es el líder, pero Cruz Azul la segunda peor defensa. Yo nada más te voy a responder así, porque es una pregunta demasiado ofensiva, ¿sí? Si yo fuera aficionado de Cruz Azul, ¿qué les diría? ¿Qué? ¿Viene Franco Baresi? No. ¿Viene Ronald Koeman? No. ¿Viene el Kaiser Beckenbauer? No. Es Funes Mori, es Ramiro Funes Mori, que le queda corto al Che Cornero, que no es Luis Flores, perdón, Nacho Flores. No es un jugador de ese calibre. Ya es un veterano, Juan Reynoso, otro más, no, va a ayudar, pero que va a arreglar esto así, boom, de sopetón, no. Mejor que lo que tiene ahora Cruz Azul, tiene que ser. Abraham, para mí, que no ha jugado mal, pero no ha sido la respuesta. Con el Cata Domínguez lesionado, se queda un hueco en la defensa. Mayorga lesionado, cuando no está él, juega el Cata de lateral, pero si no juega de central. La salida de Pablo Aguilar, mucha gente pensaba que podía ser muy orgánica, ¿no? Pablo Aguilar, ya veterano, pero resolvía muchos problemas para Cruz Azul. Y estamos hablando de un seleccionado argentino, estamos hablando de un futbolista que jugó en la Premier League, y estamos hablando de un futbolista que jugó en la Liga Española. Yo le tendría un poquito más de... ¿Hace cuánto? En la Liga Española todavía hace un año y medio. Después fue a cobrar al Al-Nazar, después compañero de Cabecita Rodríguez, por cierto. Y él sí jugaba a diferencia de Cabecita Rodríguez. Yo soy un poco más optimista que tú, en el caso de Funes Mori. No, 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 espérame. Los optimistas... Yo veo, cuando alguien dice optimista y pesimista son extremos, no. En la vida hay que ser realistas. Este Funes Mori va a ayudar, yo no sé. Tenemos un poquito más de ilusión. Los optimistas son soñadores. Bueno, dan los chances. No, 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 realistas. A ver, a ver, a ver si funciona. Yo no sé. Ojalá. Más mal no puede estar. Eso sí. Paz. Bueno, seguimos, seguimos con el tema de Cruz Azul. Michael Estrada, este delantero, es el que va a sustituir a Santi Jiménez. ¿Es el reemplazo ideal para sustituir al mexicano que está ahora en el Feyenoord? No, no. Absolutamente. Aquí sí. ¿Y tu optimismo dónde está? Sí mismo es porque yo vi y seguí la carrera de Ramiro Funes Mori y me parece un central de jerarquía. Michael Estrada, no. Michael Estrada se fue por la puerta de atrás del Toluca. Tenía un promedio. Aquí tengo. Un gol. No, a ver, aquí están. 66 partidos, 17 goles. En Estados Unidos no tuvo con el DC United, que es además de los peores equipos de todo el campeonato. Y fuera de ahí es un Cate que ha hecho un gol en el último año. Entonces, me parece que esta es una compra de pánico de Cruz Azul. Y yo hago la siguiente pregunta, Cruz Azul. ¿No había otro 9 en sus fuerzas básicas? ¿No había otro delantero mexicano al que se le hubiera dado la oportunidad de poder brillar, o por lo menos de mostrarse en la primera división como la recibió Santiago Jiménez? Y después lo acabaron vendiendo al fútbol. ¿En serio? ¿Es tan raquítica la producción de goleadores en México que hay que ir por Michael Estrada, que ha hecho un gol en los últimos 30 partidos? Eso no tienes que preguntarlo. Eso está muy claro. Hablabas de que no hay proyección de los directivos mexicanos. No hay. O sea, todos los extranjeros, todas las posiciones ofensivas y sobre todo delanteros, los 9 son extranjeros. La mayoría y los pocos mexicanos no se les da esas oportunidades. A ver, Carneiro se supone que es una de las respuestas. No. Iván Morales sigue pateando penales como el otro día. Iván Morales no ha pegado. Ni de jugar. Están como tirando al blanco a ver qué pasa. Es Cruz Azul. Así es. Yo les voy a decir algo a Cruz Azul. Para mí, por supuesto que no es. Yo les voy a dar un consejo a Cruz Azul. Rápido. No me lo pidieron, pero se los voy a dar. Tienen en su categoría sub-20, me parece, un futbolista de apellido Derbez. Sí. Sí es medio parente del comediante Eugenio. Sí, sí lo es. Y yo lo vi jugar el otro día. Me echó un partido de las sub-20. A ese equipo lo dirige el Potro Gutiérrez, por cierto. Denle oportunidad a ese cuate. Ese cuate tiene gol. Y es chavo. Y acaba de llegar a Cruz Azul. Estaba haciendo fuerzas básicas en Toluca. Ahí hay. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Y pueden descubrir un talento que a lo mejor ni siquiera sabían que tenían. ¿Sabes qué? Sí les cuesta. Porque no hay observadores. No hay escados. Es verdad. O sea, si tú lo viste, y lo digo con todo respeto, un comentarista, y que alguien de fútbol lo tienen ahí y no se han fijado, no les importa. Les cuesta mucho ir a ver. Ahí lo tienes. A ver, hablemos de Carlos Vela un segundo. Porque ayer Carlos Vela hace el gol con el que se pone por delante la MLS en el partido de estrellas contra la Liga MX. Y con Vela, tú hace rato usabas este concepto de somos soñadores y fantaseamos, ¿no? Pero fue siempre Carlos Vela ese sueño del fútbol mexicano, de lo que pudo llegar a ser, y creo que realmente no terminó por ser, Lalo. Sí, mire, él es un claro ejemplo de, primero, de que sí hay materia prima en el territorio mexicano, de que lo pudo haber hecho mejor todavía. Porque eso fue un jugador, no, no fue. Es un jugador todavía que tiene mucho talento y que pudo haber dado un poco más. Pero yo entiendo que fue su gusto y él quiere estar ahí porque ya no quiso estar con la selección mexicana por las razones que haya sido. Pero sí es un sueño de... Mira, en donde estuvo lo hizo bien. Campeón sub-17, cuartos en sub-20. En los dos mundiales que estuvo ayudó, pudo haber hecho más. Pero esto es fútbol de conjunto, no solamente tener un buen elemento arriba. Sí. Es un sueño que por haber sido mejor. ¿Sabes a mí qué me da coraje? Porque esto lo he estado escuchando en la última semana previo al All-Star Game. Todo el mundo hablando de Carlos Vela diciendo, bueno, pues es que el cuate no quiso venir a la selección mexicana en dos periodos diferentes, ¿no? No quiso ir en el 2014, no quiso ir ahora para el 2022. Y nos conformamos con eso, nos rendimos, no quiso venir, su tema tendrá. O sea, no nos damos cuenta de que el fútbol mexicano fue incapaz de encontrar un entorno, de generar un entorno en el que Carlos Vela, su mejor futbolista de calle, fuera feliz en la selección. Ese no es un fracaso de Vela. Ese es un fracaso de los que trabajan en selecciones nacionales. Que un futbolista no se sienta feliz jugando en la selección no es culpa del futbolista. Es culpa de los que son incapaces de crear el entorno para que el jugador pueda rendir como mucha gente hubiera esperado. Y eso, Lalo, eso quién sabe hasta dónde nos hubiera llegado en algún momento con selección mexicana.